Hola chicos, yo soy Kay y el día de hoy por fin estoy haciendo videos específicos que me están viendo ustedes y si no pues vayan a comentar ahí en la parte que dice comunidad y ahí es donde les estoy diciendo qué videos son los que quieren ver en mi canal porque la verdad es que sinceramente me he quedado sin ideas porque ya no sabría qué más mostrarles o en qué ayudarles y bueno, el hecho de que ustedes me digan la verdad es que me parece súper bien y bueno, ahora lo que voy a hacer es hablarles sobre cómo armar su horario lo primero es que yo no les voy a decir, tienen que estudiar esto, 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 esto a tal hora, tal hora, tal hora porque cada persona, cada persona tiene cosas que ser diferentes, no es como que todos fueran igual todos tenemos el mismo tiempo para estudiar, todos hacemos las mismas cosas y lo más importante, no todos postulan a la misma carrera o al mismo bloque, hablando ya pues en general una persona que va a postular al bloque A no va a tener el mismo horario, una persona que va a postular al bloque E eso es algo que tienen que saber, que el horario es personal, es personalizado así que estos son tips y de ello ustedes básense para hacer su horario vean las horas que van a dormir, pues 7 a 8 horas creo que es lo normal pero sabemos que en esa etapa preuniversitaria y universitaria también pues es normal dormir 6 horas o 7 horas, pero bueno, es lo recomendable pero bueno, ya, comenzando con los tips, el primero sería que prioricen sus cursos esto viene con lo que estaba diciendo anteriormente de que una persona que va a ir al bloque A no es lo mismo que va al bloque E en cada bloque hay un curso que pesa bastante comencemos generalmente que es habilidad matemática y habilidad verbal eso sí o sí, todos los días, todos los días de ley tienes que leerte, tienes que practicar, bueno, más que nada las lecturas y responder las preguntas y bueno, RM o habilidad matemática todos los días tienes que practicar mínimo 10 preguntas 10 preguntas al día no te toma casi nada y de ahí ya los cursos que has visto en ese día prioricemos primero habilidad matemática y habilidad verbal ahora, bueno, si es que son recién, están primerizos si no saben cuántas preguntas vienen y así, eso viene en el prospecto que si no lo tienen, pues se los dejo aquí abajo el link para que vayan a ver el prospecto del último examen de admisión que sea el de 2022 que ya se los voy a actualizar en la carpeta de Drive no, tranquilices porque está el de 2022 pero bueno, ahí es donde van a encontrar ahí te sale el cuadrado y ahí te dicen cuántas preguntas te van a venir de cada curso así que si tú vas a postular para el bloque A prioriza Biología, prioriza otros cursos en los que vienen 8 preguntas, 6 preguntas y así por el bloque A por ejemplo, lo que es Historia venían 10 preguntas si no recuerdo, Filosofía venían 8 y bueno, ya sí, Psicología 6 Literatura, Lenguaje también miden 8 o 6 creo que para la mayoría porque bueno, es un curso general, ¿no? y ya, o sea, traten de priorizar pero prioricen no que dejen a los otros cursos de lado sino que traten de ser, como se dice no tener un margen de error tan fuerte en esos cursos, que son los que en donde más ustedes van a sacar ventaja ah, eso también de lo que me estaba olvidando es que en esta parte de priorizar es que veas cursos que sabes y cursos que no sabes o cursos en los que todavía te faltan algunas cosas ya, bueno, hablando de personas que ya han pasado por un anual o por un semestral, etc. o porque ya han pasado un examen de emisión traten de ver qué cursos les ha faltado para que hagan la diferencia esto es algo que también les he recomendado en los comentarios a personas que, por ejemplo, me han preguntado este, bloquee ¿cómo marcar la diferencia? ¿cómo van a hacer eso? es que todos los que van al bloquee son buenísimos en lo que es historia, filosofía, etc. porque pues ya saben que ahí es donde están los puntos pero los que dejan de lado por así decirlo es aritmética aritmética, geometría trigonometría que vienen, bueno, dos preguntitas pero esas dos preguntitas son 40 puntos más donde tú vas a sacar esa ventaja porque de verdad por un punto te quedas y es lo peor que te puede pasar imagínate tener ese chance de decir yo sé trigonometría o yo sé geometría o aritmética o álgebra y yo sé que ahí también voy a sacar puntos extra es lo mejor que pueden hacer y ahí es donde se van a como se dice marcar van a marcar la diferencia de otros postulantes ahora tienen que tener sus horas fijas horas fijas de dormir por ejemplo tú sabes que te duermes máximo a las 12 de la noche y hasta las 6 o 7 de la mañana esa es tu hora fija de descanso de ahí si es que van a estar en casa o van bueno si es que van a seguir en casa o están trabajando etcétera agarrenlo de hora fija el almuerzo por ejemplo si es que tienen un horario por ejemplo a veces es dos y media una agarren ese espacio y de paso también para que descansen después de comer y estar así pueden ver una serie ahí de media horita o una hora y pueden descansar por así decirlo en ese momento por ejemplo en mi caso lo que yo tenía en mis horas fijas pues era de dormir era de almorzar era de era también bueno también tenía mi tiempo para hacer ejercicio la verdad fue en ese tiempo en el que sí estaba bien organizada pero bueno agarraba una hora para hacer ejercicio o para bailar si es que no tenía tantas ganas de hacer pues tanto esfuerzo físico por así decirlo y la verdad es que eso me relajaba muchísimo y era como que me ponía pilas y después del baño era como que pónganme lo que quieran yo me voy a poner a estudiar y me ponen a estudiar tranquilísima así que bueno ese es un consejo que les puedo dar bueno tenía por ejemplo esa hora luego ya si es que por ejemplo yo también tenía que estar en la tienda de mi mamá en ese tiempo de las 6 hasta las 9 o menos 3 horitas y bueno así son cosas que van pasando bueno son cosas de cada uno cada uno tiene que saber qué horas tienen fijas y así y bueno eso es colóquenlo cada uno con colorcitos o como ustedes quieran en su horario ahora aquí esta es la parte más importante de todas que yo les digo que o sea en el último mes es lo que tienen que hacer sí o sí siempre ya no es momento de ver un tema nuevo y es practicar practicar y practicar tienen que practicar los cursos que hayan hecho en el día y en la semana ya sea pues bueno sábado como les digo hasta sábado en algunas academias pues tienen cursos el día domingo lo pueden agarrar de descanso o lo pueden agarrar para hacer full prácticas agarrar sus compendios agarrar por acá los días de Hearskin de los exámenes anteriores desde el 2018 19 creo o desde el 2020 por ejemplo que también está por ahí por las redes es cosa de buscar chicos de verdad o sea busquen ustedes pongan este examen de misión de tal año y ahí les van a salir las preguntas y con eso practiquen porque tienen un montón para hacer de verdad hasta para que se aburran y si ya se aburran de eso pues vayan y saquen más preguntas busquen en formularios o hasta en Instagram se los había recomendado que hay varios estudiamers que también les dan por ejemplo los que están haciendo de otras academias les dan las prácticas y de verdad eso les facilita bastante y ya pues tienen un montón de preguntas para hacer para practicar tienen de la CEPRE tienen de exámenes pasados tienen de las academias así que ojo al piojo los simulacros como les habías dicho pues bueno en su academia si están en academia se los van a tomar quincenalmente semanalmente I don't know eso ya después de cada uno eso también pues sería sábado o domingo ahí lo que tiene que ver es y aprovechar es cómo van a dar su examen por dónde van a comenzar cuánto te demoras tú haciendo una pregunta y eso también viene con lo de la práctica cada vez que practiquen háganlo con tiempo por ejemplo pónganse 15 problemas de RM o sea como un examen como el examen agarren un examen de 2018 por ejemplo y ya me voy a hacer las preguntas en RM y ponte tu cronómetro y dale hasta donde des suena no importa pero ya hasta donde acabaste y mira si lo hiciste bien o no y en qué por ejemplo tema curso fórmula que se te haya olvidado pasado etcétera ahí es donde vas a recordar porque como ya fallaste en ese momento y te va a dar ese nerviosismo de no volver a fallar ahí es donde tu cerebro como se dice va a entrar en peligro como decir sí necesito esta información y lo va a tomar y se te va a quedar ahí yo no soy psicóloga pero es lo que me pasa a mí al menos por ejemplo con geometría cuando hacía geometría y no podía resolver uno en ese tiempo que estaba haciendo decía pero cuál era formulado cómo era cómo era lo que tenía que hacer y me traumaba tanto que ya acababa la hora y lo primero que tenía que hacer era ver las fórmulas volver a regresar y así así y ya lo hacía y me volví a poner el pronómetro tal vez le cambiaba los datos etcétera y así repasaba y tranquilísima así que eso se lo recomiendo bastante al momento de hacer sus prácticas y al momento de dar el simulacro como les digo ver por dónde empezar ver por qué curso se les hace más fácil para ir marcando 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 porque lo que hace la diferencia en los exámenes es la rapidez y la precisión obviamente de que no estés marcando cualquier cosa sino que estés marcando pues sabiamente por último sería que si no te funciona el horario que estás haciendo o que estás teniendo ahora lo cambies no es necesario decir no es que este horario voy a seguir con este porque ya lo hice y así chalala no pueden cambiar tu horario puedes puede pasar mil y una cosas contigo puedes agarrar un trabajo si es que lo estás necesitando lo estás buscando tal vez puede pasar algo en tu casa y necesitas cocinar tienes que cambiar tus horarios y acoplarte a los nuevos cambios que estás teniendo y bueno depende de ello todo el tiempo que le estás entregando pues a tu preparación y de verdad o sea estos son consejos que espero que les ayuden mucho y si no pues y si tienen algún consejo más pues déjenlo en los comentarios porque en los comentarios es donde veo que ustedes más conversan se dan consejitos y todo eso y la verdad es que eso me alegra mucho y por eso les doy corazoncitos por ahí y bueno tal vez son cosas que se me pasan y bueno ustedes están ahí como que se dice para ayudar a los demás así que eso me gusta mucho y sigan así apoyándose entre todos y bueno eso sería todo por este video espero que les haya ayudado y ya ahora sí sin más adiós y ya y ya y ya